Yo voy a los hombres, tú vas con las mujeres y comer cosas. Tú sabes que voy a las mujeres obligadas. Ahora te gusto viajar. Ahora te veo. Y sigue con nosotros. Y sigue aquí en el castillo. Y sigue con nosotros. Y te veo con nosotros. ¿Por qué? Porque tú sales a la disco. Tú me vas a caer. Te encuentras con un pan y le brindas a comenzar. Ahora te sueltas y como nunca. Y sigue. Ahora te sueltas y como nunca. ¡Oye! 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 ¡Anda por los palcos para tocar! ¡Oye! 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 ¡Oye!